Madre mía, policía, coches, yo lo flipo tío, es que lo que no me pasa a mí jugando, lo he posado, pero esta gente... Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Volvemos a viernes 13 a intentar escapar de Ison, y estoy en la mejor ubicación, no me jodas, es que aquí no hay nada, no hay maldidamente nada. Vale, pues corramos a esta casa de aquí, esta tiene que ser a lo mejor, han caído ahí dos, que tampoco suele haber mucho, que digamos, y yo aquí, bueno, yo en la mitad del campo. A ver, linternita, por favor. Eh, mira la gasolina, la voy a dejar marcar un momentito, bueno, no la puedo dejar marcar porque no tengo otra cosa para poner. Revisamos cajones. Uh, aquí la tenemos, navajita, gasolina, petardo, madre mía, madre mía. Sabía yo que esta casa iba a estar chetadita. A ver, observamos, observamos, aquí. Spray, madre mía. También para curarnos, vamos de lujo, tío, de lujo. Vale, ya no tenemos nada más. Esto que hay ahí arriba, ah, es un cuchillo. Pues voy a ponerle directamente la gasolina, eh. Vale, corremos, corremos. Me gustaría tener un mapa y algo para defenderme ahora. Voy a intentar coger un arma cuerpo a cuerpo. Antes de que venga Jason, le voy a poner. Vale. No, no, era el otro. Me cachis. Vamos. Vale, y el último. Ahí está. Puesta, chavales, puesta. Bien, 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 bien. A ver, un arma cuerpo a cuerpo por aquí. Aquí hay un palo, aunque sea. Eh, una pistola. Mira, se han dejado una pistola y eso quedan dos. Para que veas, para que veas. Vale, pues mapa no tenemos, pero... Ahí tenemos batería. Tenemos batería ahí, chaval. Al loro que uno de los coches lo vamos a armar ya. O sea, ya mismo. Vale, lo voy a coger antes de que venga el Jason y se ponga aquí a trampear y todo el rollo. Vale. ¿Qué haces, tío? Por eso siempre paro. Por eso siempre paro. Ahora ya no tengo toda la vida que tenía antes. Vale. Recordar que aquí dejo esto, eh. Ahora volvemos a por ello. Uno más que tengo los dos botiquines, tío. A ver, si vamos otra vez, otra vez por acá. Y es que es una ventaja, ¿sabes? Nada más empezar, si está entretenido por ahí. Yo pondría, por ejemplo, lo del teléfono y los coches. ¡Fu! Y creo que está bien. Vale, esperad un momentillo. Voy a estar, por si acaso, con lo de correr, ¿sabes? Vale. Me da tiempo, me da tiempo. Y este es el de dos, lo malo. Pero bueno. Al menos no tiene trampas. Vamos, no te buques. A ver, el uno. Vale. Vale. No. No me da tiempo, tío. Vale, 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 vale. Coche armado. Y nosotros vamos a por la pistola. Uf, pues en un momento, eh. En un maldito momento. ¿Qué se puede decir? En una partida así, nada más empezar. Una navajita, no se tarda, o sea algo de curación. Una pistola, la batería, la gasolina. ¡Joder! Esto me parece ser ganado, eh. La hemos dejado adentro. Tiene a pensar dejarla por fuera. Pero al final... Vale. Cogemos. Voy a esperar un ratín. Creo que Jason va a venir en breves. Pero en breves. Ahí está el otro coche. Vale, vamos por allá. El palo no me interesa. Vale. Aquí está el otro maldito coche. A ver. Subamos, subamos, subamos. Estoy rodeando todo por no ir por el centro de la carretera. Por Jason, ¿sabes? Aquí está el otro coche que no tiene nada puesto todavía. A ver, has marcado algo en el mapa. Pues sí, sí. La batería también está activa. Vale, 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 vale. Pues faltaría también la gasolina en este y nos podríamos ir en los dos coches. Vale, perfecto, perfecto, chicos. Madre mía. A ver. Ese compañero ha ido de esta casa ya. Pero no obstante... Vamos a revisarla. Vale, la puerta por lo menos está cerrada. Pues acá sí hay un mapa. Más que nada. Más que nada por eso. A ver, en esta nada... Corremos rápido. A ver, a ver, a ver. Tampoco, tampoco... Uy, qué susto me ha dado esa mesilla. Y tampoco, chavales. Ahí hay una trampa de puesta y todo. Esta casa está chetada para defenderse. Vale, sigamos. Este chico... Espera un momentillo porque... Ah, no, no, no. Creo que tienen la llave. Creo que tienen la maldita llave. Están todos corriendo a los coches, tío. A ver. Tienen la gasolina también. Uf. Creo que está la nuestra, chavales. Me voy a quedar en este de cuatro porque el otro es de dos. Y ya están yendo dos al otro. Vale, vamos a ayudarle. Vamos a echarle una mano. Vale. Este es el de cuatro, ¿no? Sí, así nos vamos a quedar uno fuera. No obstante, vamos a coger esta mina. ¿Tienes la llave o no tienes la llave? Ah, me creía que tienen la llave, tío. ¿Me cachis? No me creía que tienen la llave. Pues en busca de la llave. O un mapa, por lo menos, para encontrarnos ahora. Es que... A ver, ¿tienen la llave o no tienen la llave? No, 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 no. Yo creo que no. O yo creo que sí. Espera, venid. Venid un momentito porque a lo mejor... A lo mejor tienen la llave estos. No tendréis la llave vosotros, ¿no? No, nada tiene. Pues, ¿por dónde puede estar? Pues, en esta casa de aquí... No sé si ha ido el otro compañero al final, ¿eh? Sí, sí, se ha ido. ¡Uf! Me he ido justo en el momento de lo oportuno. ¿Están ahí todos? Me escapo en busca de un mapa. Aunque sea un mapa. A ver. Un cajón de estos que esté cerrado significa que... O walkie... O un mapa. Porque eso de los que más cosas sale... Aunque ahora nosotros no tengo ni uno. Pues nada, chicos. Que no nos quieren dar un mapa. Pero bueno, más o menos el modo donde está todo ya. Como me queda aquí me va a acribillar. Va a venir a por mí. Ya ves. Yo estoy guardando aquí esta mina. Vale, se va, se va, se va, se va. Es el momento. ¡Uf! A ver, esta casa, tío. Están yendo todos al coche, pero... No sé si tienen llave o no tienen llave. Están ahí esperando a que alguien la ponga, ¿sabes? Pero yo creo que están esperando a que alguien la ponga. A ver. Ya puertas abiertas y todo. ¡Eh! ¡Qué malo! Nada por acá, nada por acá. Chicos, no me lo creo. No me lo creo que no encuentre... Ha sido un mapa o algo, ¿sabes? Curación tenemos. Eso lo dejamos ahí. A ver, otra oportunidad. A lo mejor aquí hay una estantería. No. No largamos. No largamos. Aquí estamos perdiendo tiempo, chaval. A ver. Vamos a esta mismamente. Nos estamos alejando de los coches y eso no me gusta nada, pero... Prefiero asegurarme de que no haya nada más. ¡Fu! ¡Eh! 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 ¡Esperadme! ¡Ah! Ya están dos, ya están dos ahí. Ese es el de dos. ¡Eh! ¿Qué es el de cuatro? ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Espéradme! Vale, esperadme, esperad. Aquí no sé si van todos. Vale, 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 vale. Aquí entro, aquí entro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué narices? Bueno, 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 bueno. Que está aquí Jason. No tengo ni mapa, tío. Lo hemos hecho bastante bien. Lo hemos hecho bastante bien. Porque hemos colocado bastantes cosas de los coches. No me lo creo, tío. No me lo creo. Un coche, otro coche. Vale, 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 vale. Carrera de coches. Carrera sin coches en Freddy. Madre mía, tío. Y policía. Madre mía, policía, coches. Esto parece N4P, ¿no? Madre mía. Este coche se está yendo por un camino que no me gusta un poquito. A ver. A ver, a ver, tío. Si no tengo mapa. A ver, ese compañero se está liando un pelín, pero bueno. Da igual. Por lo menos nos está acercando a la policía. Vale, vale, vale. Eh, conduce de lujo. Vamos, vamos. Que se salga ese compañero también. Vamos, compañero. Sube, 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 sube. Aquí está. Seis en el... Madre mía. Vamos, cuatro y dos. Increíble. O sea, increíble. Y este... Esta persona conduce de lujo, tío. Conduce de lujo. Porque es bastante difícil conducir estos coches. Para hacer el mareito que está haciendo por todos estos caminos... Lo está haciendo de lujo. Vale, 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 vale. Bueno, pues nada. De paseíto, ¿no? De paseíto. Ok. Madre mía, tío. Necesita salir a la carretera, sí. Vale, vale. Se lo hace, se lo hace, eh. Yo no veo casi nada, pero se lo hace. A ver, si el otro coche se está yendo para el otro lado... Vale, vale, vale. Ahí. Y vamos todos para el mismo. Todos para el mismo lado. Vale, lo hacemos, lo hacemos. No, 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 no. ¡Guau, que nos chocamos! ¿Pero qué hacéis? El otro se ha chocado, eh. No tengo mapa, me ca... Joder. A ver, al loro, al loro. Hay que darse la vuelta, que... Pero... Pero, pero bueno, tío. Madre mía. ¿A qué están jugando? No estaremos grabando una partida de esas raras. Esta va tan tranquila, sus anchas. Mírala. Sin preocuparse. O nada. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Pero, ¿por qué no nos deja salir? Creo que nos está intentando parar, tío. No me lo creo. Es que no me lo creo. No me lo creo. Pero, ¿por qué no se choca? Yo lo flipo, tío. Es que lo que no me pasa a mí jugando... Vale, no está la oportunidad. Tío, yo no sé a quién juegan. No sé a quién juegan. Pero como venga Jason, yo tengo navaja. A mí me da igual. Yo lo flipo, tío. Yo lo flipo. Están jugando aquí a carreras o algo. Yo lo flipo, tío. Bueno, aquí estamos al saldo de mientras. Mírales. Te lo digo yo. Lo que no me pasa a mí... Voy a intentar bajarme. Porque va a venir la policía en breves. Tío, yo lo flipo. Yo creo que están esperando a que venga Jason. ¿Y Jason dónde está? ¿A todo esto? Yo no sé dónde estará. Madre mía, que se va a desestampar otra vez. Yo es que yo no entiendo lo que están haciendo. Yo no lo maldita mente entiendo, tío. Me voy a escaparse ya directamente. Yo no me bajo porque si están jugando a esto, me conviene bajarme donde esté la policía, ¿sabes? O bajarme aquí. O bajarme por aquí. Me lo he posado, tío. Me están rayando toda la cara. Es que me están rayando toda la cara. Me voy, me voy. Yo prefiero ir a mis anchas. Y fuera, tío. Eso es un amigo de Jason, te lo digo yo. Te digo yo que eso es un amiguito de Jason. No va a hacer todo el lío. No va a intentar hacer todo el lío de matarnos a los que no somos amigos. Ya ves. Ya ves, como te lo digo. A ver, al loro. Ya, como que viene a por mí. Míralo. Míralo. Nos hemos bajado los dos únicos que no somos amigos de Jason. Ya ves. Nos somos tres. Pues esperamos un minutillo los tres juntos, chavales. Bueno, 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 bueno. Que se va por ellos. No, 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 no. Que nos atropellan. Que nos atropellan, tío. Que nos atropellan. Pero esta gente... Vale, vamos a aguantar. Bueno, se ha cargado a una, eh. Se ha cargado a una. Tenemos que huir, tío. Tenemos dos coches y un Jason contra nosotros. Y 40 segundos por delante. Bastante, tío. Bastante. Esto para curarnos. Yo no quiero curarme. Bueno, sí, esperad. Cojo esto. Y tengo dos otra vez. Y aquí hay otra pistola, eh. Yo me quedo aquí. Como venga Jason, tengo otra pistola aquí. Lo tomo por culo. Vale, bien. Aguantamos, eh. Quedan 16 segundos. Lo que vamos a hacer es dispararle. Coger esta pistola. Y volver. Vale, nueve segundos, chavales. Dos coches y un Jason contra nosotros, eh. Vamos, por favor, por favor. Lo podemos hacer. Aguantamos, aguantamos. No tengo mapa, tío. Esperad. Por donde corran ellos, tengo que correr yo. Vale, están yendo para allá. Vale. Vale, nos largamos todos. Le deja ir la pistola, pero vamos. No, 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 no. Que nos atropellan, tío. Que nos atropellan. Vale, cuidado. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Está ahí la policía mismo, tío. Vale, aguantamos. Tengo otro a la espalda, eh. Tío, esto es increíble. Es que esto es maldita mente increíble. Lo siento, Jason, pero... No, 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 no. Nos puede coger para la espalda, pero tenemos... Tenemos para defendernos. Le va a disparar a la policía, eh. Le va a disparar a la policía. Vale, tenemos vía libre. ¡Uf! Tenemos vía libre, chavales. Vale, aguantamos. ¡Uy! No lo hemos dado. Nos la hagamos, nos la hagamos. Madre mía, tío. Qué intensidad. Es que lo que no me pasa a mí, no le pasa absolutamente a nadie. ¿Qué narices hacían esos coches ahí? Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.